Las navideñas que generaron críticas y rechazo tendrán un fin benéfico. Así lo decidieron los parlamentarios de peruanos por el cambio. Como bancada hemos tomado la decisión de que las canastas y los vales de débito que se le han asignado a los congresistas, nuestra bancada unánimemente ha tomado la decisión de donarlo al pericultorio Pérez Araníbar. La bancada de 17 parlamentarios renunció de esta manera a la canasta de 920 soles destinada a parlamentarios, asesores y trabajadores del Congreso de la República. Esto luego de que un programa de televisión denunciara el excesivo costo de las mismas que contienen una botella de whisky, vino tinto, champán, panetón, coctel de frutas, lata de conservas, un frasco de aceitunas y demás productos que juntos no sobrepasan los 400 soles. Acompañaremos esos niños el día 24 de diciembre o la fecha que nos digan las autoridades del pericultorio para acompañarlos en una cena, almuerzo, chocolatada, lo que ellos organizen por Navidad y estar pasando Navidad con ellos, que ellos sí necesitan esas canastas, que para ellos sí va a significar una gran cosa el poder pasar una Navidad distinta y para nosotros será un orgullo ver esas caras de felicidad que valen mucho más que cualquier canasta o cual cualquiera vale. Las cuestionadas canastas generaron un gasto de 4 millones de soles y se realizó bajo adjudicación directa. Esto generó que la bancada de Frente Amplio mostrara su rechazo, razón por la cual cinco congresistas no las recibirán. Cinco congresistas hemos formalmente presentado un pedido de renuncia a estas canastas que son lo que reemplace el aguinaldo, no son cosas diferentes por si acaso que creo que en algunos momentos en las redes se confundió. Y además el día de ayer yo he presentado una carta formalmente preguntando por la compra, porque la misma compra no parece haber seguido los trámites regulares. Tenemos un problema de fondo que tiene que ver con cómo el Estado adquiere algunos elementos que tiene que adquirir, como por ejemplo computadoras que debieran ser una compra genérica sin mayor problema y regularidad. Tenemos un problema que tiene que ver con que las compras en general generan susceptibilidades, generan dudas y generan sospechas cuando no hay absoluta claridad y absoluta transparencia. Por su parte, los ocho parlamentarios de Alianza para el Progreso donarán sus canastas a los familiares de los bomberos fallecidos en el incendio del Arcomar que pertenecían a la compañía Roma II.